41 kilómetros de largo y 10 de ancho, pero es uno de los territorios más densamente poblados y empobrecidos del mundo. Hablamos de la Franja de Gaza, el lugar desde el que se produjo el ataque sin precedentes contra Israel el pasado 7 de octubre. La ofensiva fue lanzada por el grupo islamista palestino Hamas, que controla esta región desde 2007 y que ha jurado destruir Israel. Desde entonces se han producido numerosos enfrentamientos entre ambos, pero el reciente ataque tomó por sorpresa a todos por su volumen y su crudeza. En este video te contamos cuál es la historia de este lugar y por qué los palestinos la califican como la prisión al aire libre más grande del mundo. La región de la Franja de Gaza cuenta con una extensa historia de ocupaciones y asedios. Ubicada entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo, este pequeño territorio tiene una de las poblaciones más densas del mundo, ya que aquí viven cerca de 2,3 millones de personas. Su historia se remonta 4.000 años atrás y fue gobernada por diversos pueblos y dinastías hasta caer en manos del Imperio Otomano en el siglo XVI. Pero el control sobre el territorio en el que está la Franja de Gaza volvió a cambiar de manos en 1917, cuando los británicos derrotaron al Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial. Fue durante esta época cuando se intensificaron las disputas entre judíos y musulmanes en esta zona. Principalmente por una doble promesa por parte del Reino Unido. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos se habían comprometido, por un lado, a facilitar la formación de un reino árabe unificado y, a su vez, a través de lo que se conoce como la Declaración de Balfour, ofreció ayudar a la formación de un hogar nacional judío en Palestina. Pero durante la Conferencia de Paz de París de 1919, muchas de estas promesas quedaron inconclusas y la región fue repartida en base a una serie de mandatos. De esta manera, la Franja de Gaza fue cedida a los británicos y empezó a formar parte del llamado Mandato Británico de Palestina. Decisión que se extendió hasta 1948, cuando Naciones Unidas aprobó la Partición de Palestina de la siguiente manera. El 55% del territorio fue destinado para los judíos, Jerusalén pasó a estar bajo control internacional y el resto, incluida la Franja de Gaza, quedó en manos de los árabes. Así es como nace el Estado de Israel en 1948, lo que desembocó automáticamente en la Primera Guerra Árabe-Israelí. Este conflicto provocó cientos de miles de refugiados palestinos y una gran parte terminó asentándose en la Franja de Gaza, lo que marca una de las razones por las que comienza a convertirse en un territorio tan densamente poblado. Pero tras la firma de un armisticio, Gaza pasó a ser ocupada y administrada por Egipto hasta la Guerra de los Seis Días en 1967. En este conflicto, Israel venció una coalición árabe y Gaza, el Sinaís, Isgordania y los altos del Golán pasaron a manos israelíes. Desde aquel momento se produjeron diversas intifadas o levantamientos de los palestinos contra los israelíes. La primera fue en 1987, precisamente cuando se funda el grupo islamista Hamas, que se traza como objetivo principal la destrucción de Israel y la creación de un Estado Islámico. Este grupo, calificado como terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido, así como otras potencias, cuenta sin embargo con el respaldo de Irán, que lo financia y le proporciona armas y entrenamiento. En 1993 nació la Autoridad Nacional Palestina, a quien le concedieron una autonomía limitada sobre Gaza y partes de la Cisjordania ocupada. Pero en 2007, tras una segunda intifada, la Autoridad Nacional Palestina recibió un duro revés después de que Hamas considera la victoria en las elecciones palestinas. Esto generó un duro enfrentamiento entre Hamas y el partido político Fatah, liderado por el presidente de la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Hamas resultó victorioso en Gaza y desde entonces se mantuvo en el poder en la Franja, sobreviviendo a tres guerras y a un bloqueo de los países vecinos. En 2007, con la llegada de Hamas al poder, Israel y Egipto impusieron un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo sobre Gaza. El objetivo, según Israel, era controlar las fronteras de Gaza y proteger a sus ciudadanos de Hamas, pero el bloqueo que se ha extendido desde entonces ha tenido un efecto devastador sobre los civiles palestinos que viven en la Franja, ya que Israel les prohíbe entrar o salir de esta zona. Esto ha llevado a organizaciones como Human Rights Watch a comparar a Gaza con una prisión al aire libre, en sus propias palabras. Según Beth Selen, un grupo israelí de derechos humanos, los palestinos solo pueden salir en casos extremadamente raros, que incluyen condiciones médicas urgentes que ponen en peligro la vida. Otras organizaciones de derechos humanos se han pronunciado en contra del bloqueo que ha llevado a la economía de Gaza al borde del colapso. Al limitar las exportaciones y las importaciones, más del 65% de la población vive en la pobreza y el 63% está en inseguridad alimentaria. A esto se suman los cortes de electricidad. La Franja de Gaza obtiene la mayoría la energía de parte de Israel y la mayoría de las casas solo tienen electricidad unas tres horas al día. La mayor parte de los habitantes de Gaza también sufren de escasez de agua y viven con un sistema público de salud en una situación precaria. Para intentar eludir el bloqueo, Hamas construyó una red de túneles que utiliza como centro de comando subterráneo para introducir bienes, pero también armamento. Estos túneles representan una amenaza para Israel y a menudo los marca como objetivos de ataques aéreos, por lo que en 2014 declaró una zona de defensa a lo largo de la frontera para protegerse de los ataques de cohetes e incursiones de Hamas. Es un conflicto sin solución desde hace más de medio siglo en el que en cada episodio de violencia resurge la preocupación de organizaciones humanitarias y de algunos países por el deterioro drástico de las condiciones de vida de la población civil palestina que vive en Gaza. ¿Quieres conocer más sobre el conflicto entre palestinos e israelíes? Aquí en el canal de BBC Mundo en YouTube hay justamente un playlist sobre este tema con varios videos que explican el contexto y la historia sobre este tema. Si te gustó el video, le das like. Si te gustan los videos de BBC Mundo, te suscribes y siempre vas a tener actualizado el contenido que subimos aquí a YouTube. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!